Hola a todos y aquí estamos en Hablamos de Tele y hoy vamos a hablar de los presentadores de Gran Hermano VIP y voy a hacer este vídeo porque me habéis dicho más de una vez que se escucha regular el sonido entonces mira, he conseguido un cacharrito para enchufar un micro al móvil entonces como este vídeo no es de convivencia, si no se graba bien, pues ya está, pues no lo subo y ya está así que me tenéis que decir luego en comentarios si escucháis bien el sonido ahora con este enganche que le he hecho con un micrófono y bueno, pues por supuesto comentarme luego lo que vamos a hablar de los presentadores que hoy sobre todo me gustaría destacar la labor de Lara Álvarez como presentadora de este Gran Hermano yo estoy súper contento de que hayan contado con ella para las últimas horas porque en principio no formaba parte del elenco de presentadores de la edición y para mí es la mejor de los tres yo me quedo pegado cuando ella hace la última hora me encanta el cómo se involucra el cómo conecta con la casa que le han dado la oportunidad de conectar y cómo, si se tiene que poner seria ella que siempre nos ha presentado cierta dulzura en televisión también está demostrando que se puede poner seria que regañar a los concursantes sacar su carácter me está gustando muchísimo incluso el otro día puse en Twitter que lo siento mucho pero para mí la sucesión natural ahora mismo sería que Lara Álvarez presentase las galas oficiales del programa y bueno, si siguiera con lo de última hora siguiera es decir, yo honestamente y sintiéndolo mucho por Marta Flitz la sustituía sin pensármelo de la presentación del programa creo que Lara le está poniendo un entusiasmo que no le pone Marta le está poniendo una implicación por redes sociales que no le pone Marta Lara se pone y hace sus directos hablando de Gran Hermano escuchando al público no le responde se nota que está ahí se nota que se está empapando de las historias y a mí me está pareciendo muchísimo más involucrada e implicada con el formato que Marta Flitz también entiendo que Lara ya había tenido un vínculo con Gran Hermano y lo empieza lo nota un poco como casa porque no es la primera vez que presenta este programa entonces lo conoce conoce al equipo y conoce al público que sigue Gran Hermano y Marta de alguna manera está todavía en esa conexión con el formato pero sí que es cierto que yo a Marta no la veo dentro de Gran Hermano me da la sensación de que lo presenta como podría presentar cualquier otro programa de televisión y que no está conectada simplemente con este proyecto y no está conectada o sea, esto es algo real y comprobable ella sigue presentando el programa que venía haciendo de Todo es mentira antes de hacer Gran Hermano entonces es como que su imagen, su cabeza y su implicación no está solo con Gran Hermano están otras cosas en su cabeza están otros formatos y otros proyectos en su cabeza que le hace quizás no tener tiempo ni ganas de estar tan metida en las historias de la casa en saber lo que ha sucedido en conectarse con el 24 horas en conectar con una audiencia a través de redes sociales en leer Twitter en ver qué se está pidiendo y en escuchar al espectador al final ella llega allí es muy profesional hace su trabajo lee el CUE de maravilla sigue el guión da paso a los vídeos tal y como los tiempos le van marcando desde arriba desde pinganillos desde la organización pero a mí me falta me falta una Marta mucho más comprometida con el programa mucho más involucrada en las historias de los concursantes que vibre con las cosas que van pasando en la casa que pregunte lo que tiene que preguntar a los concursantes cuando son expulsados en las entrevistas o cuando conecta con ellos en los directos si se tiene que poner seria que se ponga si tiene que involucrarse en una discusión que se involucre emocionalmente personalmente y esto me falta mucho de ella como presentadora y onaramendi también me gusta creo que está a la altura en los debates creo que está haciéndolos bastante dinámicos bastante más cercanos al público y creo que también le tiene mucho cariño al programa se nota también pues gente que bueno que va recibiendo como oportunidades porque están en un crecimiento un salto profesional al final aunque ya lleva varios años en los medios y onaramendi y también lara álvarez pero casi que todavía no tienen ahí como una primera fila 100% y quizá este proyecto de gran hermano para ión y demás sea como esa primera fila ese bueno hizo también el cazador en televisión española y demás pero como es su gran salto profesional creo que lo está viviendo ahora y lo está viviendo con ganas con ilusión y quiere demostrar quiere demostrar cosas y eso también se nota ¿no? a veces pues el dar esas oportunidades a gente nueva entre comillas porque tampoco es que sea nuevo en la tele pero me entendéis lo que quiero decir y Lara Álvarez que ha vivido siempre un poco los realities y los conoce muy bien pero los ha vivido desde la figura de la copresentadora sobre todo en Supervivientes en Honduras la hemos echado mucho de menos en esta última edición y creo que ella necesita también ese salto ese reconocimiento profesional y fíjate que aquí en la última hora está un poco sola ante el peligro en un plató sí que es cierto que no es la fuerza y el dinamismo de una gala el presentar una última hora que es más dar paso a vídeo y hacer ya le están dando ese peso de hacer alguna conexión con la casa incluso estar en posicionamientos y demás ayer se puso seria también cuando en ese enfrentamiento de Laura y Gilla tuvo que intervenir el súper y les dijo chicas a mí es que ¿qué pasa? que no me estáis escuchando porque yo ya os estoy dando órdenes desde el plató entonces me gusta me gusta también esa implicación esas ganas de Laura de crecer profesionalmente de involucrarse con un programa con unos espectadores con unos concursantes de conocer sus historias sin embargo aquí creo que la pata que cogea de gran hermano VIP es Marta Flitch en principio cuando la presentaron yo bueno pues me parecía una puesta interesante le estoy dando pues su margen de adaptación pero ya llevamos un mes de concurso o sea este ritmo se termina la edición y yo no veo que termine de entrar en las historias yo no veo que termine ni de jugar con los familiares en plató ni con el propio público que está allí presente no hace nunca ningún tipo de guiño hacia las redes sociales de cosas que se han dicho de cosas de las que se han hablado no es capaz muchas veces cuando los concursantes ella está conectando en directo y le mienten porque hay concursantes que argumentan o dicen cosas que no son del todo ciertas no es capaz de contraargumentar lo que le dicen los concursantes dentro y repreguntar cosas porque no sabe está perdida no sabe por dónde van las historias se nota que no las sigue en profundidad y que bueno pues tiene una información de unas reuniones que se harán en el programa de cuatro vídeos que verá pero no le veo esa conexión con el formato ni que le importen realmente las historias de dentro a un presentador de Gran Hermano le tienen que importar las historias de los concursantes para poder contarlas y para poder indagar en ellas un presentador de Gran Hermano tiene que ser lo he dicho siempre no un presentador tiene que ser un fan más del reality que se ponga delante de las cámaras a contarme lo que pasa dentro de la casa y para eso tienes que vibrar con lo que pasa dentro de la casa te tiene que importar lo que pasa dentro de la casa te tiene que importar la vida de esos participantes te tienen que importar las nominaciones te tiene que importar el que va a salir esta semana del programa y tienes que tener preparadas todo lo que tú le preguntarías como espectadora por eso digo que eres un fan más del programa porque yo que soy un fan aférrimo de Gran Hermano tengo muchas preguntas para hacerle a los concursantes muchas preguntas que a día de hoy sigo teniendo sin resolver sobre todo porque tampoco les dan la oportunidad de sentarse en una entrevista simplemente ha tenido esa oportunidad hasta ahora Pilar espero que se la sigan dando al resto de participantes pero también las tengo porque Marta no formula estas preguntas entonces creo que el momento de que el concursante está recién salido de la casa sin información de ningún tipo porque aún no ha hablado ni con amigos ni con familiares ni con nadie es el momento de cuestionar a los concursantes de ponerle los vídeos y de decirle ¿por qué has hecho esto? ¿por qué has hecho lo otro? ¿qué esperabas de aquella persona? ¿y qué sientes por aquella otra? ese es el momento y eso aún no está pasando entonces yo bueno en este vídeo un poco de comprobación de sonido tampoco los quiero alargar mucho más por si no se está grabando bien pero yo quiero felicitar a Lara Álvarez quiero que el programa la organización Telecinco en general la ponga más en valor y le den más proyectos cercanos con la audiencia porque creo que es todo un acierto y sí que reestudiaría de cara a una futura edición porque evidentemente ahora igual me parece hasta un poco falta de respeto quitar a Marta de cambiarla pero yo reestudiaría que Marta continuase al frente del programa y no me parecería nada de mala opción nada descabellado darle la oportunidad a Lara de tener al fin un proyecto grande en sus manos ¿qué os parece? os leo en comentarios y comentadme qué tal os ha parecido el sonido de este vídeo chao ¿qué os parece? ¿qué os parece? Gracias.